¿Cómo están todos? Vamos a tratar de empezar lo más puntuales para que la jornada a los chicos de atrás no se les vaya retrasando. Pues bienvenidos, gracias por estar aquí a esta hora de la mañana donde en un campus party después de las desveladas no es tan sencillo, ¿no? Entonces iremos viendo qué sucede. Pues yo soy Ana Paula García, la intención es compartirles un poquito qué es este asunto de gamificar. Sé que ha habido varias pláticas ya durante el campus party sobre gamificación y justo ahorita platicaba alguien me decía y lo que vas a hacer es aclarar el concepto, creo que ayer, no sé si tuvieron la oportunidad de estar por aquí, ya hubo una platica en la que empezaron a aclarar este concepto de qué es gamificar. Entonces la intención de la charla es compartirles un poco el concepto de gamificar y algunas pistas que dicen algunos autores y que se utilizan al gamificar, que pueden utilizar si quieren gamificar algo, una idea, un problema, una situación, alguna intención por ahí. Voy a empezar con un video, probablemente ya lo conocen, es un video que ha sido muy viralizado, tiene muchos años, no es nuevo, voy a partir de él porque es el más conocido y la intención será ir tratando de hacer un diálogo con ustedes, ¿ok? ¡Suscríbete al canal! 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 hacer de una tarea aburrida, algo que es monótono, que es rutinario, incorporarle elementos de juego para convertirlo en una tarea divertida, en algo que te llame la atención a hacer y que te motive o te vaya moviendo. Si se dieron cuenta en el video es muy gráfico, las escaleras finalmente pocas veces eran utilizadas las escaleras naturales, todo el tiempo se iba a las personas por las escaleras eléctricas y al momento de meter un elemento como un piano que te permite jugar con los sonidos, se activa y la que más uso tuvo fue la otra, eso es gamificar, el concepto de gamificación es así de sencillo. ¿Dónde está el problema? Que ahora creemos que todo es gamificado, el concepto se empieza a utilizar de una manera tan natural que todo lo que implique poner puntos o poner un, dar una recompensa es entendido como gamificación. Vamos a empezar a entender, la intención es compartir algunos elementos que hacen falta para poder decir que hay un sistema gamificado en la estructura. Y lo primero es, ¿para qué queremos gamificar? La razón de gamificar algo es motivar a la gente, es hacer que quieran hacer eso que se ha convertido en aburrido y que no está funcionando. ¿A quiénes puedes motivar la participación? Si tienes una empresa, a tus clientes, a tu mismo equipo de trabajo, yo platicaba de repente en la universidad decía, si tienes un equipo de trabajo que siempre llega tarde, una estructura de gamificación podría ayudarte a motivar la asistencia. O puedes tratar de gamificar y esto se está empezando a utilizar en educación a los alumnos. Tienes una clase, a los chicos les da flojera trabajar, metes un ejercicio de gamificación que te ayude a ir a trabajar. Entonces, hoy en día encontramos muchos ejemplos de gamificaciones aplicadas a la educación, a la empresa y todo esto viene de alguna manera de la industria del juego y de la necesidad de gamificar. ¿Qué motiva? Y este es el punto de partida para poder diseñar una gamificación. Una gamificación implica motivar al otro e implica generarle una emoción. Y esta emoción puede darse a partir de ganar, resolver problemas, a todos nos gusta estar resolviendo problemas, explorar o encontrar algo nuevo. Hay a quienes los juegos de exploración les llaman mucho la atención y este es un elemento importante. Trabajar en equipo, obtener un reconocimiento o coleccionar cosas. Este asunto de empezar a recuperar iconitos que te van dando un grado o ya tengo tal personaje, puedo adquirir este otro y eso nos va ayudando a ir motivando a las personas. Los tres elementos de abajo son importantes. Hay tres características de una gamificación. Tiene que permitir tener elecciones, tiene que estar estructurado a través de una progresión y si incorporas elementos sociales ayudan porque finalmente las personas somos seres sociales y lo que nos gusta es interactuar. Y esta interacción nos va ayudando a motivar a que me den más ganas de hacer eso que estoy haciendo. Y yo les dije que la intención era compartir algunas pistas, no es teorizar ni es darle muchas vueltas a este asunto. Entonces estos son algunos elementos, son cinco cosas que tendríamos que hacer para gamificar algo. Lo primero es hay que identificar qué quiero modificar. Si yo quiero trabajar con una situación problema y digo esto es lo que yo quiero cambiar, lo primero que necesito es identificar esa conducta que no está sucediendo. Mis profesores no llegan a tiempo, mi personal tiene problemas de comunicación, tengo un código que resulta muy aburrido y tengo que verificar cómo lo voy validando. Entonces lo primero es identifiquemos qué conducta es aquella que voy a poder modificar. La segunda es, ok, y qué quiero, cuál es el objetivo que voy a generar. Si quiero que lleguen temprano, entonces ese sería el objetivo que voy a definir. ¿Por qué es importante? Porque si yo no identifico qué es lo que quiero lograr con la gamificación, voy a empezar a jugar con poner elementos aleatorios y en realidad no voy a modificar lo que quiero modificar o no voy a motivar la conducta que estoy esperando motivar. El tercero es reconocer los ciclos de la tarea. Todas las tareas que ejecutamos tienen un ciclo de vida, tienen un proceso que hacemos, que es a lo mejor llegar, checar si es revisar trabajos, tiene un ciclo, si tiene que ver con un análisis de un código, hay un ciclo de trabajo que generas. ¿Por qué? Porque regularmente son tareas que están con procesos o con procedimientos específicos y estos procesos son los que se hacen aburridos. Una vez que yo identifico este ciclo, entonces sí, diseño la estructura. Y esta es la otra pieza clave. ¿Por qué? Porque esta es la parte más compleja de hacer una gamificación. ¿Cómo voy a incorporar los elementos y voy a hacer que esta estructura realmente llame la atención a quien estoy invitando a participar? ¿Qué es importante y qué me gustaría compartir en esta parte? Cuando hablamos de diseñar la estructura podemos pensar, y es un poco el elemento siguiente, que lo que voy a hacer son incorporar elementos de juego y aquí es el riesgo. Yo puedo incorporar a veces un asunto de puntaje. Hay muchas gamificaciones que todos conocemos y que no tienen una estructura tan compleja. ¿Quién conoce y quién tiene? Porque la mayoría de los conocemos los programas de recompensas de las aerolíneas. De recompensas de las aerolíneas. La mayoría de las aerolíneas tienen un programa de recompensas, donde tú compras un boleto y entonces te van acreditando puntos. Esa es una estructura gamificada. No es que te genere la diversión mayor hacerlo, pero lo que sí logra es motivarte a comprar más. Entonces tú identificas y dices, ah, si me voy a portar a la orina me va a costar tres pesos más, pero esos tres pesos más me van a reeditar en tantos puntos que voy a poder cambiar. Esa es una estructura de gamificación y Webback hay quien la llama una gamificación externa. ¿Por qué? Porque lo que haces es motivar a tus clientes a que se incorporen a tu producto. Lo mismo sucede con Starbucks, se sucede con distintas compañías que lo que están haciendo ya es utilizar la gamificación. Entonces este concepto en realidad es más cotidiano de lo que nos hemos dado cuenta. Hay otras estructuras que tienen que ver con gamificación de participación, por ejemplo de alumnos. Hay algunas que se llaman Classcraft, no sé si alguien la ha oído por ahí. Classcraft es una estructura gamificada que hace una mezcla entre un videojuego o un juego de rol y la asignación de tareas. Entonces el docente puede trabajar con un diseño y a partir de ahí el chico, la sensación del estudiante es que está jugando o que está interactuando con sus compañeros a través de una plataforma diseñada para eso. Y a esto nos referimos cuando hablamos que la gamificación es incorporar elementos de juego a un contexto que resulta aburrido. Y el último es una vez que tú defines la estructura, entonces sí, diseña la herramienta que se necesite. Por ahí platicaban ayer que muchos de los procesos de gamificación en la industria de desarrollo aparecen como intenciones de mercadotecnia y que los clientes llegan a las agencias de mercadotecnia pidiendo quiero un juego. Cuando en realidad lo que están buscando es una aplicación gamificada que permita la participación. No sé si aclaro un poco la diferencia. Entonces, ¿por qué es importante identificarlo? Porque si vas a desarrollarla o si la vas a pedir, tienes que tener claro que no vas a construir un juego nuevo. Un juego implicaría generar todo un mundo alterno y toda una estructura compleja y sacar al participante de la realidad. La gamificación no busca sacar al participante de la realidad. Finalmente es una tarea que tienes que hacer. Lo único que vamos a buscar es que sea menos monótona y que entonces sí lo quieras hacer. Otro de los casos que es más llamativos, por lo menos a mí me llamó la atención cuando lo leí, es Microsoft en algún momento tuvo problemas con un asunto de ortografía entre los diferentes idiomas que establecen en su software. Y lo que hizo para resolverlo fue gamificar esa estructura. Generó grupos o equipos regionales abierto a quien quisiera participar a ver quién encontraba más errores en el código. Y esto lo que hizo fue aumentar la participación. No le costó a Microsoft contratar un equipo de revisión porque su mismo equipo interno se encargó de hacer la revisión de ortografía. Entonces, ese es un ejemplo muy claro de cómo generar una estructura y una herramienta que puede ayudar. Y me voy a detener un poco aquí. Hay cuatro cosas que necesitamos cuidar al gamificar. ¿Por qué cuidar? Porque van a ser la clave del proceso. Lo primero es, necesito identificar muy bien qué es lo que quiero motivar y cómo lo voy a intencionar. Si yo digo que lo que quiero resolver tiene que ver con participación docente, tengo que identificar cómo lo motivo y qué quiero que sí suceda. Por eso la parte de definir el objetivo y la problemática concreta es importante. Si yo no identifico claramente qué quiero motivar, entonces el diseño de la gamificación puede no servirme para absolutamente nada. Puedo invertir en una aplicación, puedo hacer un desarrollo de muchísimo trabajo. Si mi objetivo y la claridad de la conducta no estuvo, no me va a servir. ¿Por qué? Porque el ejercicio que yo estoy haciendo aplica o envía a mi equipo de trabajo a otra intencionalidad. Segundo, las decisiones significativas. ¿Cuáles son las claves? ¿Quiénes de aquí juegan? Empecemos por ahí. ¿Cuáles son las claves de jugar? ¿Qué es lo que te hace mantenerte atento jugando? ¿Qué? La progresión, el progreso. ¿Y qué haces para progresar? Tienes objetivos y como jugador lo que haces es actuar, ¿no? Tú como jugador actúas y para hacer esas acciones lo que tienes es el poder de la decisión. Esta sensación de yo voy decidiendo qué estoy haciendo en el juego y qué no hago. Y esta es una parte importante al gamificar. ¿Por qué? Porque si tu equipo de trabajo o el cliente o quien vaya a ser tu usuario de la gamificación tiene la capacidad de decidir, en ese momento empieza a interactuar. Eso es lo que te genera la interacción. Pero es importante que en tu juego identifique sí. En la gamificación identifique sí. Lo que está haciendo el jugador realmente le llama la atención. Tú puedes imaginarte que al momento de diseñar dices, ok, le voy a dar puntos por llegar temprano. Le voy a dar puntos por que llegó y me entregó el plan de trabajo que tenía que generar a tiempo. Pero resulta que eso en realidad a la gente no le interesa. En realidad a tu equipo de trabajo eso no le llama la atención. Entonces, por eso es muy importante pensar qué decisiones significativas son aquellas que va a tomar el que vaya a utilizar la gamificación. Si yo no me preocupo por la decisión, entonces no tiene sentido porque la persona que lo va a estar utilizando no toma la decisión. ¿Quién utiliza Foursquare o Swarm por aquí? Quienes utilizan Foursquare lo que hacen es exactamente esto. Tú llegas al espacio y tomas la decisión de hacer el check-in o no hacer el check-in. Y esa es una decisión significativa, pero es la que te marca el elemento. Y entonces te permite ir teniendo estas decisiones alrededor. Estructura otra vez. ¿Por qué hablamos de estructura? Porque una gamificación parte de un diseño de juego. Una de las cosas complejas que de repente compartimos por ahí en el equipo de trabajo es gamificar no lo puede hacer cualquiera. Tiene que hacerlo alguien que entiende la estructura de juego. ¿Por qué? Porque no es incluir elementos. Es diseñar una estructura de juego sin hacer todo el componente de fantasía alrededor. Entonces, alguien decía por ahí, para diseñar tienes que empezar a pensar como un game designer. Como alguien que imagina estos escenarios alternos. Como alguien que identifica qué es lo que te va a enganchar. Qué es lo que te va a motivar, porque desde ahí estamos hablando. Y el último elemento es muy importante que tiene que ver con los conflictos potenciales. ¿Una gamificación finalmente en una empresa o en una escuela o en cualquier escenario puede generarte efectos contrarios? Sí. Si tú no te das cuenta que la empresa tiene ciertos elementos ya motivacionales o ciertos reglamentos y tú generas un diseño y una gamificación sin pensarlo, podrías correrte el riesgo de generar un conflicto al interior. ¿A qué me refiero? Resulta que voy a buscar una estrategia para rankear a mis profesores o rankear a mi personal al interior. Y entonces, en este rankeo yo voy utilizando elementos que tienen que ver con asistencia, con cumplimiento de tareas, con la asistencia, con la entrega de producciones. Y voy haciendo un leaderboard. Pero las características de mi equipo de trabajo es, no tienen muy buena relación entre ellos, de repente se sienten como medio jaloneados unos con otros. ¿Qué va a suceder con el leaderboard? No me va a ayudar a motivar. Lo que va a suceder es lo contrario. Voy a incrementar la tensión y voy a hacer que se sientan más presionados, que estén compitiendo unos con otros y desde ahí va a ir generando mayor tensión al interior. Y esto es algo que regularmente no pensamos que puede suceder. Cuando lo generas, empiezas a mover. Hay una empresa por ahí que generó un ejercicio de gamificación para hacer que su personal hiciera más ejercicio. Lo hable, ¿no? Vamos a hacer que todo el mundo se mueva. Y lo que hicieron fue generar un club de corredores y marcaron que iban a otorgar premios. Y los premios eran, iba a ser un iPad y un iPod, si no me falla la memoria. Y los premios tenían que ver con cuántas carreras corrías. Entonces, si tú corrías una carrera de 10 kilómetros, te otorgaba 2 puntos. Si tú corrías una carrera, un medio maratón te iba a dar 5. Si tú corrías un maratón completo, te daba 10 puntos. Y al final del año, lo que iban a identificar era quién tenía más puntaje. Hicieron la estructura, tenías que entregar tu inscripción, tenías que presentar la medalla para acreditar los puntos, para asegurarse que todo el mundo había corrido lo que había dicho que corría. ¿Qué sucedió? Nunca pensaron que su equipo de trabajo era exageradamente competitivo. Entonces, lo que empezó a suceder es, empezaron a generarse subgrupos en la empresa. Y estos subgrupos empezaron a generar tensión al interior de las actividades normales de la compañía. No solamente había tensión en la parte de la competencia o del concurso gamificado, sino en la relación interna lo que fueron haciendo es ir generando tensión entre su equipo de trabajo, al grado que terminaron ese año. ¿Y creen que volvieron a correr el ejercicio de gamificación? El ejercicio desapareció. Sí, lograron que su personal corriera. Muchísima gente de la compañía estaba corriendo. Y estaban haciendo más ejercicio. Pero estaba generando un conflicto potencial con las intencionalidades de la empresa, con la estructura del interior y con el equipo de trabajo. Entonces, una gamificación puede ser un arma de dos filos. Sí, sí lo puede ser. Si no está bien pensada y bien diseñada, y si no hay una comprensión a fondo de lo que estás hablando, puede generarte una contraparte. Porque no te das cuenta hasta que la estás corriendo. Por eso es importante identificar y entender quiénes son tus actores y cómo es que la estás articulando con la tarea. Entonces. Y ahora sí. ¿Qué hacemos para empezar a trabajar una gamificación? Y esta es la parte que a mí me llama más la atención. Le decíamos que es gamificar implica incorporar elementos de juego. La base y la estructura más tradicional conocida para gamificar tiene que ver con una triada que le llaman PBL, que tiene que ver con puntos, con insignias o badges y con leaderboards. Por ahí también aparece que esto es lo tradicional. Y entonces todo el mundo cree que con solo incorporar puntos ya gamificó. ¿Qué es importante identificar? ¿Por qué si es clave? Porque esto es lo que más nos llama la atención. Y la mayoría de las gamificaciones tienen en cuenta estos elementos. Entonces, si tú quieres empezar a hacer una gamificación, estos son tres elementos que podrías utilizar. ¿Qué es lo importante? Hacer una estructura que los relacione. Entonces, y vuelvo al ejemplo de Foursquare, de alguna manera Swarm. Lo que va haciendo Swarm es, vas haciendo check-in en diferentes lugares y dependiendo el tiempo que estés o las características vas obteniendo como etiquetas, ¿no? Y entonces tienes una etiqueta del gimnasio, tienes una etiqueta del museo, cuántos museos visitas y entonces vas subiendo de rango. Y estos son los elementos de juegos que están incorporados con una estructura detrás. Los leaderboards, las imágenes son pequeñas, pero tiene que ver, ¿ustedes creen que Duolingo entra en esta categoría de gamificación? ¿Quién ha usado Duolingo? Mucha gente ha usado Duolingo. ¿Qué caracteriza Duolingo? ¿Qué es lo que te hace en Duolingo que estés consistentemente estudiando? ¿Qué? Te va recordando lo que tienes que hacer. Te da puntos y te empieza a dar elementos. Ok, te da un avance y entonces te va rankeando, te compara con otros. En realidad no estás jugando, ¿o sí? O sea, en Duolingo en realidad no juegas, estás estudiando. Entonces Duolingo es un ejemplo muy claro de lo que hace una gamificación. ¿Por qué? Porque lo que yo busco es que tú estudies y practiques un idioma, quiero que aprendas un idioma, pero lo que hago es te genero una plataforma gamificada que te permite y te dé esta sensación de avance. Entonces, voy juntando puntos, voy empezando a darme cuenta contra quién voy, a quienes les gustan este tipo de elementos lo que hace es ser los enganchas. Y entonces ya aprendí un poquito de alemán, ahora decido estudiar un poco de italiano o decido practicar un poco de francés. ¿Voy a ser experto en el idioma? Probablemente no, pero por lo menos ya empecé a generar un hábito o empezar a hacer un movimiento. Que esta es otra de las características de busca de una gamificación. La gamificación puede buscar hacer que tus compradores o tus clientes se enganchen con tu producto, puedes hacer un proceso de motivación interna o puedes generar un proceso de cambio de conducta. Y en cambio de conducta hay otro ejemplo muy claro que se llama Superbetter. Si alguien tiene tiempo de buscarlo por ahí, es bastante interesante. Superbetter es una plataforma web que tiene toda una estructura que la generó una game designer que se llama Jay McColligal. Y ella lo que hizo a partir de una experiencia que ella tuvo con un accidente fue decir, ok, yo estoy en un accidente y estoy en cama, no puedo hacer nada. ¿Cómo le hago para irme motivando para ir avanzando y no caer en una depresión? Y a partir de esa experiencia genera esta plataforma donde tú estableces tus propios retos y tú dices qué quieres hacer y generas un tejido o una red que te ayude a lograrlo. Si ustedes lo revisan se van a dar cuenta que tiene muchos elementos de juego, está muy bien trazado y te permite irte motivando. Entonces a quienes nos gustan estos ejercicios lo que haces nos engancha y te mantiene en la tensión, te mantiene dentro y te va moviendo a seguir funcionando, trabajando lo que se necesita. Entonces a eso me refiero con esta triada básica. Pero esos son los únicos elementos que componen un juego, quienes juegan. ¿Solamente un juego está compuesto de puntos, de insignias o de leaderboards? No, ¿cierto? Hay otro montón de elementos. Entonces, aunque estos son los básicos, tú puedes enriquecer una gamificación con otro montón. Este es un triángulo, no está puesto el autor, el autor se llama Werbach, quien lo explica. Y él lo que dice es, un esquema de juegos tiene tres niveles. Tienes dinámicas, tienes componentes y tienes mecánicas. Y cualquiera de ellos es un elemento de juego que tú puedes utilizar. Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo utilizar una dinámica que tiene que ver con una narrativa o que tiene que ver con una progresión. Y entonces a lo mejor lo que va a caracterizar mi gamificación es una narrativa. Por ahí en la búsqueda, en estar trabajando con museos y estar buscando qué hacer, encontramos una gamificación de unas visitas a ciertas ciudades. Entonces, se llama YY, si no me falla la memoria, la estructura de gamificación. Y entonces lo que hicieron fue, si tú vas a Nueva York, buscas la aplicación y es una historia. Es una narrativa de misterio que tú tienes que ir resolviendo en la ciudad. Entonces, lo que hace es, una visita a una ciudad cualquiera, te permite generar todo un escenario que te mueve a través de la narrativa en el espacio. Y entonces, a lo mejor había lugares que para ti o para con quien ibas podía ser muy aburrido recorrer, que a través de ir haciendo la historia, te motiva a recorrer otros lugares que jamás hubieras pensado. Entonces, puede elementos como la narrativa. ¿Tengo puntos? No, no tengo puntos. ¿Tengo un leaderboard de concurso? No, no estoy compitiendo contra nadie. ¿Por qué esto es importante también? Porque regularmente creemos que una gamificación es igual a una competencia. Que una gamificación es igual a tener puntos y compararme con el otro. Si yo le entrego puntos, entonces ya estoy gamificando. No forzosamente. Puedo incorporar un elemento de narrativa, puedo incorporar un elemento de dar regalos, de dar premios, puedo incorporar un elemento que tiene que ver con desbloquear contenidos o desbloquear nuevas estructuras. Por eso es que el diseño de la estructura de una gamificación es importante pensarlo. Porque eso es lo que en realidad va a mantenerte motivado y te va a generar esa sensación de progresión. Si tú solo incorporas puntos o recompensas, llega un momento en que te cansas. No hay nada que te mantenga en todo el trayecto y en el trabajo generado. Entonces, estos son algunos de nuestros elementos. ¿Qué es importante en la mecánica? ¿Tu mecánica puede tener que ver con una competencia? ¿Puede tener que ver con un proceso de colaboración? ¿Puede estar diseñado a partir de retos o de ir dando oportunidades? ¿Puedes combinarlos? Sí, podrías combinarlos dependiendo de lo que necesites. ¿Cómo lo voy a decidir? A partir de entender cuál es mi objetivo y cuáles son las características de quienes quiero que utilicen la gamificación. Incluso, si lo que yo tengo es un equipo muy competitivo de trabajo, puedo generar una gamificación que me ayude a generar colaboración. Y entonces, lo que voy a obtener es un efecto contrario. Voy a ir favoreciendo un hábito o una estructura de trabajo que me va a ayudar. A veces, no nos damos cuenta del potencial que tienen las herramientas de juego para todo lo que hacemos. Los jugadores o quienes son gamers como tal lo tienen mucho más claro, aunque no son conscientes de que esto sucede. Entonces, ¿por qué esto es muy relevante para quienes venimos de otras áreas? Yo vengo del área educativa como tal. Porque no hemos dimensionado que este asunto de jugar y de incorporar elementos de juego puede transformar lo que estamos haciendo. Y la clave, y lo hemos platicado mucho en el equipo de trabajo, es quienes juegan entienden esta lógica de una manera natural. Entonces, si a ustedes les gusta y están trabajando en esta lógica, lo que hay que empezar a entender es esto. ¿Qué es lo que me llama la atención cuando juego? ¿Qué elementos son los que me enganchan? ¿Qué tipo de jugador soy? ¿Me gusta o mi equipo de trabajo o las personas con las que lo voy a trabajar les gusta competir? ¿O lo que les gusta es ir recolectando elementos, ir reuniendo cosas? ¿O no? Lo que les gusta es esta sensación de explorar escenarios. Y dependiendo de estas características, tendrá más o menos eficiencia la gamificación si yo incorporo los elementos de acuerdo al personal. ¿Sí? Y el último elemento son componentes, que son colecciones, los avatars, esta parte de los regalitos, los desbloqueos y toda la parte de colecciones, que tienen que ver con los diferentes estilos de quienes trabajan. Y como dando estas pistas, que es para mí de repente lo que ayuda, y empezando a cerrar un poco con la parte de conceptos generales, hay seis, cinco, son seis cosas, seis Ds que les llaman, que no puedes perder al momento de diseñar una gamificación. La primera es, necesito definir los objetivos. ¿Para qué estoy gamificando? Si yo no defino mis objetivos, no tengo una estructura adecuada. Y en este punto es importante para quienes trabajen con empresas, e incluso quienes no lo hacemos, identificar cómo medir. Una gamificación tiene que ser susceptible de medir cómo modificaste la conducta. Si yo digo que con la gamificación voy a modificar la conducta de llegada tarde, tengo que poder decir en qué porcentaje lo incrementé, si no, no tiene sentido. Si no lo mido, no puedo valorar si mi gamificación funcionó o no. Entonces, cuando tú defines el objetivo, es importante identificar cómo podrías medirlo. Y esto tiene que ver con cómo identificas qué es la conducta que vas a modificar. Lo segundo que es importante es, delinea las conductas esperadas. Es decir, define qué sí esperas. No solamente cuál es el objetivo de gamificar, sino cómo definirías esta conducta que estás esperando que suceda. ¿Quieres que lleguen temprano? ¿Qué significa llegar temprano? ¿Quieres que te entreguen el reporte? ¿Qué significa? ¿Quieres tener mayor afluencia en tu sitio web? Ok, ¿en qué porcentaje? ¿Qué características tiene? ¿Quieres solamente que lleguen y den clic? ¿O quieres que navegue en tu sitio web? Porque es distinta una cosa así de sencilla a un trazo completo de qué quieres. Si solamente es llegar temprano, yo puedo lograr que lleguen y chequen y se vayan. Pero a lo mejor lo que yo quiero es que lleguen, chequen, ingresen a trabajar y generen una producción puntual. Entonces, hay que definirla. ¿Por qué? Porque esta definición de conducta es la que te va a permitir diseñar la gamificación. Tú vas a entender qué es lo que quieres que suceda y eso es lo que puedes incorporar en la estructura de la gamificación. No sé si me explico. Lo que haces es eso. Entiendo cómo funciona, delineo la conducta esperada y entonces hago el diseño a partir de ahí. Tercera, describe a los involucrados. ¿Qué les gusta? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué no les gusta? ¿Qué los desmotiva? ¿Qué los molesta? ¿Por qué? Porque esto te puede permitir evitar generar un conflicto potencial al interior después de la gamificación o que tu gamificación genere un resultado opuesto a lo que tú quieres. Entonces, mientras más entendamos al público con el que vamos a trabajar, más efectivo y más preciso puede ser el diseño que estemos trabajando. Cuarto, planea los ciclos de actividad. ¿Qué es esto? Yo les explicaba que había una estructura y una ruta en todo lo que hacemos. Si yo me voy a levantar, hay una secuencia de pasos que yo sigo regularmente y en las actividades que tienen que ver con cuestiones de trabajo, con compras, con una conducta que quiero modificar, a lo mejor por ejemplo los no fumadores, los fumadores que se conviertan en no fumadores, hay un ciclo de actividad. Si yo entiendo el ciclo de actividad, la conducta que quiero que generen mis actores y las características de la población, estos elementos me van a ayudar a empezar a imaginar automáticamente qué podría yo hacer para que se diviertan al hacer eso que quiero que hagan. Recordemos que la clave de la gamificación es esa, es me tengo que divertir o me tiene que llamar la atención para motivarme a mantener la actividad. No tenemos la diversión, ¿por qué? Porque yo puedo caer en la estructura de hacer un proceso plano y entonces repito un ciclo de trabajo que he hecho todo el tiempo y entonces se me olvida que hay que hacerlo divertido porque me volví a enganchar. Entonces hay que verificar, una vez que tenga la estructura hay que validar si es divertido, si no es divertido, si llama la atención, si la actividad que estás planteando realmente va a llamarle la atención a con quien estás trabajando o no. Puedo yo creer que para mí es muy divertido plantear o jugar, trabajar desde un leaderboard y de una actividad de puntaje pero a lo mejor a mi equipo de trabajo no le llama la atención porque le molesta sentirse comparado. Entonces no lo voy a generar y yo puedo terminar el proceso y puedo implementarlo y resulta que a la hora que lo implemento me doy cuenta que no funcionó. Entonces este quinto paso es importante, verifiquen que lo que estén diseñando realmente llame la atención. Puedes preguntarle, puedes pilotear, puedes incorporar gente de tu mismo equipo de trabajo para construir esta gamificación. Lo importante es que puedas validar que efectivamente va a resultar divertido. Y por último es desarrolla las herramientas apropiadas. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu gamificación no necesita una herramienta tecnológica. La gamificación no forzosamente implica una herramienta tecnológica. Va más allá de lo técnico. Entonces puede ser que sea algo muy sencillo como un pizarrón en la entrada con el que vayas teniendo elementos o a lo mejor una serie de calcomanías que tienen que coleccionar o no. Necesitas generar una aplicación como tal desde la herramienta tecnológica porque lo que quieres es trabajar o que las personas te puedan accesar información de diferentes lados. Entonces no todas las herramientas son adecuadas. No todas las gamificaciones se hacen desde la tecnología. Si vienen desde una lógica de los juegos y de los videojuegos, pero la gamificación no forzosamente tiene que estar diseñada de manera tecnológica. Lo importante no es la herramienta. Lo importante es el proceso que diseñas o construyes para poder utilizar la herramienta que te sea más adecuada. Entonces estas son como aquellas pistas que creo yo que pueden ayudarnos a quienes estamos empezando a trabajar en este asunto. y que no es tan complicado, pero tampoco es solamente pongo puntos. Hay que entender una estructura, hay que trabajar y pensar, hay que compartir con quien estás trabajando, hay que dialogarlo y construir desde ahí y buscar antes que otra cosa que sea divertido. Que sea divertido, que respete la estructura de lo que estás buscando y que haga sentido a las personas que lo van a utilizar. Y bueno, esto es un poco lo que yo quería compartir hoy, en esta mañana. Si alguien tiene un poco algún elemento que platicar o compartir, la idea es construir de alguna manera colectiva. Esto es un poco el aprendizaje a lo largo de ir trabajando con diseñadores de juegos y con área educativa e ir entendiendo cómo funciona. Es solamente un elemento, no es todo lo que hay. Hay mucho más material y lo importante para mí sí es, se vale gamificar, creo que es una herramienta que puede potenciar y puede habilitar muchas cosas en todos los medios, siempre y cuando sepamos trabajarla y no permitamos que se utilice el concepto solamente como poner puntaje o generar una recompensa. Porque el riesgo que nos estamos corriendo quienes trabajamos en este medio es que esa sea la comprensión y entonces cualquier gente puede gamificar, cuando en realidad requiere de una comprensión más profunda. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. No, nadie, nada. Esos son mis datos, si alguien quiere de repente compartir ideas, buscar planteamientos, pues estamos a sus órdenes. Y bueno, muchas gracias. No tiene, ya pregunté, entonces no hay, te gané. Digo, si alguien las tiene, aquí estoy, hacen corto y se resuelve. ¿Te entrego? Acá tiene una pregunta, este me va a ir todos los días. Buenos días, disculpa, yo por ejemplo tengo un problema con mi día a día, soy realmente flojo en todo lo que hago y tengo como esta cuestión de querer crecer. ¿La gamificación puede ayudarme a plantear como mi estrategia de cómo funciono o algo así? Sí, sí se podría, sí se podría jugar con buscar la estructura de qué te motiva y entonces desde ahí diseñar la gamificación. Sí podría hacerse. Habría que revisar qué es eso que te atora, qué es lo que te da flojera o qué es lo que no te permite moverte y hacer un poco la estructura. A lo mejor habría que revisar si Superverer como estructura que ya está diseñada te puede funcionar. A lo mejor es una buena herramienta. Gracias. Acá hay otra. Hola, buenos días. Hola, buen día. Yo doy clases y bueno lo que he hecho, por ejemplo resolver un problema, son cuestiones de ingeniería, física y matemáticas. Y por ejemplo lo que a veces así, bueno todavía hago, desde dar un chocolate a puntos, pero de lo que sí me he percatado que a algunos alumnos como que no les gusta, o sea los que por ejemplo, y es más hasta causa frustración, es lo que he visto en algunos alumnos, el que no alcancen una meta, resuelvan un problema. Entonces, ¿qué me sugiere para hacer más amena la clase? Digo, puedo contar un chiste y pues sí, eso ayuda, pero hay veces que no voy a estar siempre motivado, también eso es importante. Mira, lo primero que habría que identificar es realmente qué quieres que suceda con tus alumnos. Si es solamente que termine la actividad o que genere en el proceso de aprendizaje. Hay varias herramientas y pensando un poco en esto que comentaban de este lado, hay varias herramientas que ya están diseñadas, que no necesitamos inventar grandes cosas, lo que sí hay que buscar es aquellas que son gratuitas en el caso que no tengas el recurso para adquirirlo. Una es, si te gustan los juegos, porque eso ayuda, y si a tus chicos, si identificarse a tus chicos les gusta jugar, una es hacer una estructura relacionada con los juegos que ellos trabajan. Entonces, a lo mejor si les gusta, son ingenieros, si les gusta el juego de rol, a lo mejor hacer un diseño al interior del juego de rol. Classcraft, Classdojo, si me da chacer, te revisto, hay varias herramientas ya diseñadas que están totalmente programadas y que para ingenieros, obviamente la parte tecnológica ayuda porque les llama más la atención, que te pueden ayudar y no tienes que diseñarla de cero. Ya hay varias estructuras generadas que lo que te permiten es poner retos específicos relacionados con tu materia, donde no va a ser solo el termine y me diste el premio, me diste el chocolate. De repente esta lógica, regresamos un poco, y voy a hablar un poco desde la psicología, al rollo conductista netamente, o sea, al estímulo-respuesta, ¿no? Te portaste bien, te doy el chocolate, no lo hiciste, no te lo doy, te portaste bien, mantienes tu calificación, te portaste mal, te resto puntos. Entonces, la realidad es que este asunto de la gamificación y los juegos sí tiene mucha relación con esta técnica conductista, pero si incorporamos otros elementos que no forzosamente se muevan desde ahí, te permite captar a estudiantes que tienen otro perfil, porque insisto, no a todos nos gusta sentirnos comparados, no a todos nos gusta esta sensación de, híjole, soy menos porque no llegué primero, porque eso es lo que te puede suceder y entonces, pues ya no lo hago, lo intenté una vez, no la logré, la siguiente ya no lo intento. Entonces, eso se me ocurre, ¿no? Una, hay herramientas que ya están y dos, identifica que les gusta como, en general, a estos chicos que te están costando más trabajo, ¿qué les gusta y por ahí podría funcionar? Se me ocurre. Hola, Ana. Hola. Cuando diseñas un videojuego, videojuego normal, usualmente empiezas por tu público objetivo y sabes que allá afuera en el mundo hay un par de personas que van a encajar en ese punto. Así es. Hablando de gamificación, por lo menos en una empresa, tienes un público objetivo bien definido. Así es. Y como mencionas, en los ejemplos anteriores hay personas que no les gusta ser comparadas por un board, ¿no? Un board game o otras personas que no les gusta ser acarreadas, así como a la hora y demás, ¿no? ¿Cómo podrías evitar que tu diseño, bueno, no encaja en todas esas personas? Es muy difícil como que incorporar a todos tus gamers en una sola gamificación, pues. Sí, efectivamente es muy complicado y lo que mencioné es cierto, pero mientras más entiendas que tienes diferentes perfiles, lo que tendrías que buscar es que tu gamificación incorpore esos diferentes perfiles. Siempre vas a tener gente, y se conocen como killers, a los que les gusta sentirse comparados y a los que les gusta ganarle al otro y que su emoción está en eso, es que ya vencí a cinco, estoy rankeado en el siete, voy por el ranqueo número uno. Pero tienes otros que no. Entonces, ¿cuál sería la clave para mí? Identificar y entender eso, que no solamente tienes un solo público, una sola característica de público y entender cuáles son esas otras variables. A lo mejor sí vas a poner un leaderboard porque es lo que más funciona, pero que tu gamificación incorpore otros elementos, no solamente los puntos, no solamente el leaderboard, a lo mejor un asunto de narrativa, a lo mejor un asunto de coleccionables, que no implica el que yo esté compitiendo contra el otro, que implica la sensación del logro contra mí mismo. Yo, en mi caso, yo soy un achiever, que se le llama, que es alguien que le gusta coleccionar. A mí me pones un juego que tenga que ver con competir con otro y con afectar al otro y no lo voy a jugar. Pero ponme un juego, ¿alguien ha jugado Don't Starve? Ponme un Don't Starve y puedo estar horas, porque estoy recorriendo, porque estoy recuperando, porque estoy buscando y puedo ser muy feliz y me puedo pasar dos, tres horas y quienes me ubican por ahí lo saben. ¿Por qué? Porque ese es mi estilo de jugador. Entonces, si a mí me pones una gamificación que implique un leaderboard, no me vas a motivar para absolutamente nada. Si me pones una gamificación que me implique ir recuperando cosas e ir teniendo, lo imagino así, una tira de pines. Vas entregando pines y entonces, que es un poco, por ejemplo, como funcionan los scouts. Vas avanzando y vas teniendo insignias. Entonces, ¿cuál sería la clave para mí esa? No asumir que tienes un solo tipo de persona que va a estar trabajando, no quedarte con un solo elemento de juego, porque si te vas por un asunto de coleccionables, pierdes a una cantidad de personas y si te vas por un asunto de leaderboard o de competencia, vas a perder a otro bloque. Y tiene que ver con entender el público con el que vas a trabajar. Buenos días. Mencionabas mucho que hay que entender a la gente con la que estás trabajando para saber qué les gusta y qué no, ¿verdad? ¿Cómo empiezas a conocer a estos grupos? Más que nada cuando eres alguien externo. ¿Haces algún tipo de pruebas o entrevistas o cómo te involucras más con ellos para conocer sus perfiles? Mira, dependería de cuál sea la situación. Me voy a imaginar una situación hipotética. A lo mejor te contrató una empresa que quiere que hagas una gamificación y tú obviamente no eres parte del equipo de la empresa. Lo primero, lo mejor para mí sería platicar con quien te le está pidiendo. O sea, esta parte de delinear la conducta, de identificar las características, te lo va a dar el jefe, te lo va a dar quien te está contratando. ¿Qué podrías hacer? ¿Podrías hacer una encuesta? ¿Podrías acercarte o identificar a personas clave y platicar con ellos? Y la otra es, regularmente quienes estamos a cargo de un equipo de trabajo, conocemos a nuestro personal. Sabemos qué les gusta y sabemos qué no les gusta. Entonces, la primera pieza clave sería quien te contrate. O sea, hacer un trabajo exhaustivo con quien te contrate para entender su objetivo, las acciones que quiere que sucedan, las características de su equipo de trabajo y a partir de ahí decir, ¿sabes qué? Con esto me es suficiente. A lo mejor hacer una primera propuesta de diseño y que te plantee tres o cuatro personas clave de su equipo de trabajo con las que puedas interactuar y que incluso te puedan validar o ayudar en el trayecto de diseño. Sí es importante entenderlo, pero eso es clave. Quien te contrate regularmente tendrá que conocer a su mercado. Si es una compañía que quiere un asunto externo, sabe quiénes son sus compradores, tiene estudios de mercado hechos. Si es una persona que busca una gamificación al interior de su empresa, igual, conoce al equipo con el que trabaja. Si te lo está pidiendo es porque sabe cuál es el problema que tiene y tiene muy claro qué está buscando resolver. Puede no tener claro cómo lo va a resolver, pero el problema lo conoce y las características de su gente las tiene, aunque no sea consciente de ello. Entonces, es un poco preguntar y tratar de entender qué les gusta, qué no les gusta. Probablemente la gente con la que vas a trabajar no sean gamers y no identifiquen como un juego, ¿no? Pero sí puedes preguntarles qué les gusta hacer en lo cotidiano, cuáles son sus hobbies. Si es alguien que le gusta mucho el deporte, por ejemplo, regularmente es competitivo. Alguien que practica deportes regularmente tiende mucho a la competencia. Aquellos que tienen álbumes o que coleccionan moneditas, obviamente es alguien que le gusta generar coleccionables. Entonces, hay ciertos rasgos de personalidad que te pueden ayudar a entenderlo y eso es lo que hay que ir explorando. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias. Creo que ahí está. Muchas gracias, que tengan buen día y estamos en contacto. Gracias. 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 Gracias.